Me acerco porque te necesito Te busco, hoy quiero más de ti Me acerco, anhelo ser sanado Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Me acerco porque te necesito Te busco, hoy quiero más de ti Me acerco, anhelo ser sanado Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Si te quieres acercar a Él, puedes levantar tus manos y dedicarle esta canción al Señor De mi corazón sale una oración que busca acercarse a ti Hoy mi corazón grita toda voz que quiere abrazarte Que quiere ser tocado por ti Para ser sanado Quiero ser sanado Me acerco porque te necesito Te busco, hoy quiero más de ti Me acerco, anhelo ser sanado Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Hoy mi corazón grita toda voz que quiere abrazarte Que quiere ser sanado Que quiere ser tocado por ti Para ser sanado Para ser sanado Quiero ser sanado Me acerco, me acerco, me acerco porque te necesito Me acerco porque te necesito Te busco, hoy quiero más de ti Me acerco, anhelo ser sanado Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Me acerco porque te necesito Te busco, hoy quiero más de ti Me acerco porque te necesito Me acerco, anhelo ser sanado Que tomes hoy mi mano y me hagas solo a ti Señor, yo me acerco a ti Porque tú eres mi rey Sé que nada sin ti podré hacer Yo te gusto Señor Yo me acepto Anhelo ser sanado Me torres hoy mi mano Y me hagas uno a ti Señor 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 Señor